Al veras un corrisueño La compañera suya, ruge virando pa'l cielo Te cuida con su pareja, te cuida con su pareja Ten cuidado con su pareja, que te el me dé los celos Y los celos me la llevan Dime qué te pasa a ti, Alondra de la Ribera Dime qué te pasa a ti, Alondra de la Ribera Dime qué te pasa a ti, Alondra de la Ribera Dime qué te pasa a ti, Alondra de la Ribera Que te la acaba tu nancina, tu y a tu compañera De la cama nancina, tu y a tu compañera Te cuida con su pareja, te cuida con su pareja Ten cuidado con su pareja, que te el me dé los celos Y los celos se la llevan Dime qué te pasa a ti, paloma torca del cielo Paloma torca del cielo Dime qué te pasa a ti, paloma torca del cielo Dime qué te pasa a ti, paloma torca del cielo Paloma torca del cielo Ven a tu compañera suya, se revuelca en el rodero Pallerito tuyo, se revuelca en el rodero Te cuida con tu pareja, te cuida con tu pareja Te cuida con tu pareja, que este el pedero se lo oído Se los vela llevan Dice que te pasa a ti, Colombina, Bartasorre Colombina, Datasorre, que te acuesta tan temprano Siendo tu vuelo de noche Que te acuesta tan temprano, siendo tu vuelo de noche Te cuida con tu pareja, te cuida con tu pareja Te cuida con tu pareja, que este el medero se lo oído Se los vela llevan